y para que ustedes lo puedan utilizar recuerden que este equipo de recomendaciones no dejarlo descargar totalmente tampoco ponerlo a cargar tampoco ponerlo a cargar toda la noche de 3 a 4 horas y vamos a explicar algo en las redes vamos a apagar primero la red wifi y hay una aplicación que nos faltó un widget para descargar que se llama acá que se llama widget y se llama 2G y 3G que es lo que pasa estos equipos manejan 3 redes que se llama 2G, 3G y 4G que pasa cuando yo en realidad no quiera navegar mucho es decir que quiera únicamente entrar al whatsapp a utilizar el correo y una que otra vez al facebook puedo colocar donde dice solo gsm a otros usuarios les puede aparecer acá 2G es la misma opción que ventaja me da acá me va a cambiar la parte de la red que ventaja me trae eso primero que me va a durar más la batería segundo que va a tener mejor estabilidad en llamada y tercero el equipo se va a dejar de calentar es una de las ventajas abismales entonces acá aparece E o la tecnología Edge que es una de las tecnologías que hace parte de 2G entonces recuerde que la parte de va a mejorar la parte de la señal para voz pero en datos va a disminuir lo mismo ocurre si yo estoy colgado en una red wifi si yo estoy colgado en una red wifi no necesito tenerlo ni en 4G ni en 3G ninguna red ¿por qué? porque en realidad estoy utilizando los datos de la red wifi pero si en cambio yo deseo navegar mucho por favor déjenlo en el automático o en esa opción donde dice WCMA que es 3G 4G o LT que es la misma opción por favor nunca lo vayan a dejar en esa opción donde dice WCMA que eso quiere decir que únicamente el equipo se colgaría en la red 3G para poderse utilizar y cuando haya ausencia de esta red el equipo automáticamente se va a caer la señal eso es como utilizar un Huawei GPlay otra recomendación para ya así finalizar y podernos despedirnos si ustedes le van a comprar una memoria micro SD o la memoria de expansión que es la memoria le llamo negra pequeña recuerden comprarle una memoria bastante buena recuerden que estas son las memorias acá tengo dos tipos de memorias diferentes no sé si se pueden enfocar un poco mejor no sé si alcancen a ver el número a ver si podemos acá acá dejen un poco mejor acá o más lejos acá aparece un número en este caso es una memoria de 16 clase 4 recuerden que esos equipos vienen con diferentes tipos de memoria vienen con memoria de de 8 16 la que ustedes quieran pero yo puedo colocarle una memoria por favor por favor colocarle una memoria clase 10 las clases vienen de 2 4 6 y 10 coloquenla clase 10 es más costosa pero en la parte de rendimiento del equipo es mucho mejor si